Tras descalabro en aplicación del nuevo sistema de salud del Magisterio, Petru anunció cambios. El presidente explicó que en cada departamento habrá un consejo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, que vigile los cambios en ese sistema. El presidente Gustavo Petru detalló los tres ejes claves que caracterizarán el servicio de salud para el Magisterio colombiano, cuyo nuevo modelo de salud empezó a regir desde el pasado 1 de mayo y que ha presentado quejas por parte de los usuarios por cuenta de demoras y falta de contratos con hospitales y clínicas. Luego de una reunión que sostuvo en la Casa de Nariño con la ministra de Educación, Aurora Vergara, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, y el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, junto con los voceros del FOMAC, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los nuevos prestadores de salud para los docentes, el mandatario explicó cuáles son los ejes del modelo para garantizar la prestación del servicio para los docentes. En ese sentido, el mandatario explicó que, en cada departamento debe haber un consejo FOMAC para implementar el nuevo modelo de salud del Magisterio, que girará alrededor de tres ejes. En primer lugar, dijo que será un modelo de atención primaria y preventiva con el uso de, toda la red pública y privada en todos los municipios del país. Para esto, el sistema contará con equipos de salud del FOMAC que visitarán todos los colegios y escuelas para atender maestros y estudiantes. En segundo lugar, habló de los centros de referencia para pacientes con mayores complejidades. Estos, según explicó Petrou, organizarán las citas y procedimientos de los pacientes según libre elección del maestro y sus beneficiarios a IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas configuradas como red en cada departamento. Y en tercer lugar, expresó que la atención con medicamentos se hará con las cooperativas de fármacos, como droga la rebaja y las que ofrezcan las mismas IPS. El giro con los recursos del FOMAC será directo de la FIU previsora a las IPS y se pagará por capitación en la red primaria y por eventos en los niveles de complejidad. Cabe recordar que la semana pasada el jefe de Estado anunció una auditoría especial a los giros que hace la ADRES, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a clínicas y hospitales para evitar actos de corrupción mediante la adulteración de los softwares. Al respecto, sostuvo que son billones de pesos perdidos a través de un sistema que llega siempre a los mismos operadores, las mismas clínicas que atienden a los maestros y maestras. Queremos que el maestro y la maestra puedan escoger a qué clínica quieren ir. ¿Eso aún no lo hemos logrado? El problema está en el software.